El 25 de julio del año 2000, hace ya 22 años, surgió de la mano de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador C. de Santo Domingo, una de las escuelas que transformaría positivamente el ejercicio profesional de la salud. Enfermería. La naturaleza humanista de la PUS-SD y de sus fundadores se encontró en Profesionales de la Salud de Santo Domingo, ese espíritu altruista, digno de educar a aquellas y aquellos que se dedican al cuidado de la vida y la dignidad humana. Desde entonces, y gracias a la gestión de Sor Hilda Salguero, jefe de enfermeras del Hospital Santo Domingo, hoy conocido como Hospital Gustavo Domínguez, la doctora Graciela Flores y la licenciada Anita Moscoso, la carrera de enfermería de la PUS-Santo Domingo ha entregado enfermeras y enfermeros competentes, quienes demuestran su entrega incluso desde su etapa de formación académica, siendo partícipes de diversas campañas de vinculación con la comunidad, desplegándose al servicio de los ciudadanos en las principales casas de salud de todo el Ecuador, en nobles y voluntarias colaboraciones, como durante el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Y aventurándose a los rincones más recónditos del país para cumplir con su año de salud rural y servicio social, llevando atención de calidad humanitaria y digna. ¡Que viva la carrera de enfermería de la PUS-Santo Domingo! ¡Gracias! ¡Gracias!